¿Qué pasó, Kenji? Muy mal, ¿eh? Y ya empezó, mis amigos, la masacre, la masacre. Al café, sin polo, ya está ese muchacho, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Salucha, salucha! ¡Gracias por el pollo, por todo, papi! ¡Cuídate! ¡Saludos a la distancia! ¡Manicierna, te esperamos! ¡Raulito! ¡Ahí está! ¡Ahí está esto también, Raulito! ¡Saludos para toda la familia Paucara Sotomayor, allá en Lima! ¡Ay, ay, ay! ¡Y para toda la gente de Cobrisa, en todo el Perú! ¡Ah, así es, así es! Y ahora que sí, la familia... ¡Reunida, reunida! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! Ya comenzó la masacre, no, 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 los juegos, los juegos de carnavales 2023, acá en Pampalca. Ya tenemos nuestra Junsa. ¡Wow! ¡Qué está pasando por allá! ¡Qué está pasando por allá! ¡Pobre, mi tío! ¡Mi tío! ¡Qué ha pasado, mi tío! Así se viven nuestros carnavales, carnavales 2000, 2023 ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Quién va ganando, muchachos? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¡Ay, ay, ay! ¡Los varones van ganando! ¡Los hombres! ¡Machos peludos! ¡Ay, ay, qué bonito, qué bonito, mis amigos! Ya vamos ganando, vamos ganando a los varones. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, mis amigos! ¡Damos la bienvenida, damos la bienvenida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la bienvenida, mis amigos, la bienvenida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya se matriculó, ya se matriculó! ¡Le hemos echado a la señora a mí, porque ya no ha estado dos días en mi compromiso acompañándome! ¡Por qué me ha ido a comprar a mi linda, por eso era! ¡Ay, ay, ay! ¡Y encima lo castigan! ¡Por favor, que nos hace! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hora son estas chicas, animadas, animadas, animadas! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Damos la bienvenida, pobre muchacho, muchacho! ¡Qué bonito! ¡Ha acabado embarrado, embarrado! ¡Aca, las chicas ya están calentando los motores! ¡Póngase, paga, chicas, póngase! ¡Hay que recursearse, hay que recursearse! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos por allá también, no quieren salir! ¡Qué está pasando allá, qué está pasando! ¡Van en este bonitos carnavales! ¡Dos mil, dos mil ya, veintitrés, mis amigos! ¡Van en este bonitos carnavales! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Agarra tu tuna, mami, agarra tu tuna! ¡Ahí están las mujeres! ¡Ellas son las solteras que han venido a jugar nuestros carnavales! Y por este lado tenemos a los machos, machos, machos peludos ¡Comadres dos mil veintitrés, carnavales! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, mis amigos! ¡Van en este bonitos carnavales! ¡Van en este bonitos carnavales! ¡Van en este bonitos carnavales! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Y acá los pequeños están en la yunza, en la yunza ¡Saco largo! ¡Toda la vida sacó largo! ¡Ahí está la juventud, la juventud, mis amigos! También jugando, jugando Nuestros carnavales ¡A ver, bailando, 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 chicos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay, ai! ¡Ahí está el hacha, el hacha! ¡Otro, otro, otro, otro! Así también la juventud ya nos vamos culturizando Con nuestro Junsan, nuestros carnavales, comadres ¿Verdad que sí? Vida saco largo En todo lado saco largo Toda la vida saco largo Ay, mami, ¿qué ha pasado? Saco largo, saco largo, saco largo Toda la vida saco largo Amenázalo, mami, amenázalo, amenázalo Así es, sí Bailando, 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 chicas Saltando, saltando Ay, ay, ay ¿Qué ha pasado vecina? ¿Qué ha pasado? Acá ya somos blancones, mis amigos Somos blancones Ha, 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 hay Ha, 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 hay Mañana también es otro día de carnavales, mis amigos Pa' mañana también Prepárense, prepárense Ay, 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 qué bonito, qué bonito ¡Vale, ay, 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 ay ¡Vale, ay, ay, ay! ¡Qué ha pasado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¿Cómo es la técnica, mami? ¿Cómo es la técnica? Reunión, vaso de leche, vaso de leche, vaso de leche. Vamos a bailar. Dando la vuelta, llegamos allá y vamos a pararnos. ¡Ay, bailando entonces! ¡Hay que bailar, hay que bailar entonces! ¡Bailando, bailando, chicas! ¡Bailando, bailando! ¡Baila, baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila! ¡Sie mientras pasas! ¡Ya, ay, ay! ¡Si después! ¡Ay, ay! ¡Aguarra, no, agarra, no! Guamanguina 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 Guamanguina